La Cineteca Nacional se llenará de ritmos sincopados, con la quinta edición del Festival Jazz Boo. El objetivo del festival es mostrar la nueva esencia del jazz en México, así como las tendencias y fusiones que ha tenido este género musical. Es un festival de jazz y que es una plataforma para poner a los músicos de jazz contemporáneos, o a los clásicos, para los que están haciendo ahorita la vanguardia. En esta ocasión le pusimos nuevas tendencias y es un poco hacia dónde está evolucionando el jazz nacional, o lo que se está haciendo en México, más bien. Este año se presentarán Esteban Herrera, Jerry López, Pablo Wilton, Casa del Árbol, René Moa, entre otros. Todo viene del jazz, ¿no? Entonces es poder exponer una serie de proyectos que nos indican para dónde está yendo el jazz, que no se quedó nada más en el clásico jazz que la gente esperaría escuchar en un bar o en una escena de película clásica donde está el contrabajo, el piano, la batería, ¿no? No, sino que en México se está creando un sonido muy importante y muy identificable. Este festival lo que hace es que viene a dar cierre a un género con el que hemos intentado arrancar como programa piloto en Cineteca, que es el jazz, y que eventualmente el próximo año esperamos que sea una fecha ya estable todos los sábados, ahora jazz gratis en Cineteca. El evento será el próximo 13 de diciembre, de 17 a 22 horas, y la entrada será gratuita. Noticias 22, Alisbet Mercado.